Por ejemplo, un colegio como el Carola Ribé de Cádiz, que tiene una sola línea y tiene 25 niños por clase. Si bajamos la ratio a 20, como dicen muchos padres, sobran 5 alumnos de cada donde nos metemos. Los mandamos a otro centro, porque el sitio por sí físicamente no tiene ni una sola aula para desdoblar. La verdad es que muchos de los centros de código tienen poco espacio desde el punto de vista físico. Porque profesorados, repito, están llegando a la provincia de Cádiz más de 650 profesores de apoyo. Aparte de todo el profesorado que tenemos en nuestros centros educativos. Que ya en cualquier centro educativo de primaria, por ejemplo, tiene profesores de apoyo dentro de su plantilla. Pero aún así, estamos mandando más de 650 profesores más.